Buenos días compañeros en estudios, buenos días Honduras precisamente en el kilómetro 5 hacia el sur del país en la colonia Reyniel Funes y es que HCH anteriormente también ya ha dado cobertura a este problema y es que ya está el presupuesto asignado para este proyecto de pavimentación se comenzó a ejecutar, sin embargo quedaron a medias, buenos días Bien, buenos días Eduardo Maldonado y quien está en estudio y a toda la población hondureña Le damos gracias porque nos da este espacio y vamos a tomarnos un minuto para leer un comunicado respecto al por qué nos estamos tomando la carretera de la Reyniel Funes Antes, si hacen un close-up, aquí hay un video del alcalde Tito Afura que en el 2018 nos prometió la carretera, que ya estaba el presupuesto y todo y al día de hoy solo nos vino a hacer unos agujeros y no ha cumplido Bueno, en este momento vamos a proceder puntualmente, de manera breve, ¿qué es lo que dice el comunicado? No nos tardamos, dice, nosotros los pobladores de la colonia Reyniel Funes, la más grande del cono sur, fundada el 2 de mayo de 1988 comunicamos lo siguiente 1. Pedimos las disculpas a la población por los daños causados en este día, conocemos la ley y el derecho a la libre circulación pero nos cansamos de pedir mediante las vías legales el desarrollo de nuestra comunidad 2. La Reyniel Funes es la única comunidad de la zona sin servicio de agua potable, residuales y pavimentación pese a que lo anterior es un derecho humano y se ha solicitado desde hace 30 años 3. Que el alcalde Tito Afura prometió la pavimentación y la instalación de la alcantarilla de aguas residuales desde hace años 4. En agosto del 2019 la alcaldía inició los trabajos y excavó a 100 metros de la entrada principal para reparar la caja puente de la zona para posteriormente realizar la pavimentación no obstante, dejó los trabajos y un hoyo en la calle principal que ha puesto en riesgo la vida de las personas que circulan a diario por la zona por lo tanto, en asamblea extraordinaria acordamos tomarnos indefinidamente la carretera al sur una de las principales arterias del país hasta que Nari Tito Afura cumpla con sus promesas y reinicie la pavimentación en la colonia Reyniel Funes con sus respectivas alcantarillas comunicadas el 3 de febrero del 2020 Ustedes tienen patronato, ya socializaron esto, ¿qué dicen? Bien, por si no saben, en la colonia Reyniel Funes en el 2019 en julio se hizo en elecciones y se eligió nueva junta directiva y patronato y ayer como le dije, leímos en el comunicado se fue a asamblea y la comunidad está de acuerdo en que se tome la carretera hasta que nos cumplan con lo que nos ha prometido nosotros no fuimos donde él, él nos prometió la calle y no lo está cumpliendo entonces si él promete que lo cumpla ¿Su nombre? Erasmo Zelaya Muchas gracias Erasmo, aquí podemos ver compañeros ya un fuerte contingente a inmediaciones de la carretera kilómetro 5 si usted viene de Tegucigalpa hacia el sur del país pues viaje temprano porque aquí puede haber una toma completamente en toda la carretera esta toma solamente está como de acceso a la carretera hacia adentro de la colonia Reyniel Funes y si me ayuda Manuel, allá ya hay unidades de la ruta interurbana que está prácticamente paralizada hay automóviles también, vehículos livianos que no pueden pasar y no pueden conducirse hacia sus trabajos, hacia la zona capital compañeros si no tienen consultas junto a Manuel Rojas a esta hora de la mañana regresamos a los estudios muy buenos días